OM La charla se llama Sarcani, el linaje dragón. Entonces en esta charla voy a explorar la relación entre las simbologías de la antigua América, la América precolombina, que tiene relación con simbologías existentes en Europa y Asia. Una de ellas es la de la serpiente emplumada llamada dragón y el símbolo muy parecido a la Sarcani, Lovagren. En América está por ejemplo Amaru, serpiente, dragón, cuatl, es un ser mitológico que ayuda a otros dioses. Por ejemplo Ajecátel es la serpiente del viento, Mazacuátel es la serpiente venado y por supuesto el más conocido Quetzacuátel. Es la serpiente emplumada. Y se la representa, hay una manifestación llamada Ocelocuátel, la serpiente jaguar, en la cual justamente es una serpiente que está devorando su cola. Y tiene mucha relación con la iconografía del Sarcani, Lovagren. Entonces aquí estoy mostrando la insignia de la orden dragón o Sarcani, Lovagren, fundada en 1408 por Sigmund, el rey de Hungría. Y bueno, eso es historia húngara realmente, ¿no? Y muestro esta placa, es de la colección Crespi. Fue hallada en 1938 por el sacerdote italiano de la famosa colección, que hay que entender que no era simplemente alguien que compraba, sino que hacía excavación arqueológica, con algunos arqueólogos investigadores, entre ellos Max Conans. Y lo que vemos aquí es una representación antropomórfica de lo que yo pienso es un rey que perteneció a este linaje dragón. ¿En qué me baso para decir esto? Porque tú sabes que muchos de los reyes tienen ciertas características físicas, la parte como pronunciada del maxilar superior e inferior. Y vemos que es una forma de serpiente, una corona, y está cogiéndose la cola en esta posición. Entonces esto sugiere que tiene mucha relación con la insignia de Sarcani, Lovagren, ¿no? Y eso es lo que trato. Esto no es una conclusión, sino es una pregunta. Me hago esa pregunta. Ahora, al menos en América, esta pregunta no puede ser contestada. Me llega a través de la obra del doctor Josu Gabor, en este artículo Apalos, Robasirash, escrito en 1998, donde dice que en una cueva sudamericana, que ahora la identifico como Cerro Pelado, en San Antonio de Playas, existen inscripciones de monjes Palos de principios de 1500. Irene Schmid, que es una historiadora que escribe Selecciones de la Orden Paulina, desde la historia de 1250 hasta 2005, nos dice que nos cita una carta dirigida por la reina Isabel, la católica de España, de Castilla, a Thomas Zombatay, que es el principal de la Orden Palos. Es una carta de 1486, donde dice que espera contar con la ayuda de él como siempre. Y es interesante porque estos están en preparativos para la expedición de Colón, y la pregunta es por qué razón se confía en esta orden específico. Ustedes saben que el húngaro como tal era un idioma muy difícil de entender, incluso en la época había cierto interés en desaparecer tanto la lengua como la escritura. Entonces yo estoy un poco tratando de entender por qué lo hizo la reina Isabel. Ahora los datos de las relaciones entre América y territorio mayar y el pueblo mayar, entiendo que lo hacían porque ya había un preconocimiento acerca de América. Aquí vemos las escrituras, es decir, lo que se guarda es que es un dibujo de esta inscripción Palos en la cueva El Pelado, en playas, en San Antonio de Playas. Y bueno, aquí tenemos una inscripción que es la primera línea, donde dice en un garot ayudado con personas, con investigadores acá, nacido en 1473. Entonces me hace dudar a mí si la persona que escribió esto está diciendo... Hay dos opciones. La una es que haya nacido en cualquier otro territorio en 1473 y pusiera ese anuncio allí. Pero lo más seguro y lo que más me llama la atención, la posibilidad de que esa persona haya nacido en América en 1473, con lo cual la presencia de mayares y su escritura podría remontarse al menos 50 años antes. Y este grupo era ya la segunda generación o tercera generación allí. Entonces, esto no es un caso aislado. Inscripciones relacionadas a la Orden Palos han sido encontradas también en Paraguay, en el Cerro Polilla. Y lo que yo busco es la correspondencia que mantuvo Tomás Zombati con diferentes personas. Porque se relata también, y esto está hasta el momento como un rumor, de que 125 monjes paulinos fueron enviados hacia América en la primera expedición. Y aquí tenemos inscripciones del Cerro Polilla. Vemos ahí justamente la representación del, parecería un 8 incompleto, pero es el 4, 1431, 1433, 1447. Y otro de los símbolos interesantes, que también es recurrente en América, es el ave bisepal, el ave de dos cabezas. Entonces, tenemos estas aves de dos cabezas, que en la parte norte es un águila, pero en la parte sur es un cóndor, a veces es un gallinazo o diferentes tipos de animales. Que era también una, y lo toma Sigmund, Sigmund, como un emblema real. Me preguntan, ¿por qué razón? El ave bisepal está presente en el noroeste argentino, también en la cultura raramuri en Oaxaca, en México, entre los mayas. Y esto es interesante porque este es el escudo precolombino del linaje de Huayna Capac. Y no solo vemos aves bisepalas, sino también vemos yelmos, y vemos una especie de torre, como alguna construcción antigua, con un estilo muy clásico. Y hay unos símbolos, es decir, hay que entender que tanto el escudo ecuador como el escudo peruano podrían tener una inspiración en antiguos escudos precolombinos. Entonces, hasta el momento esto permanece como un poco oculto, y es lo que tratamos de investigar, la parte que tratamos de hacer en Ecuador. Esto es en Costa Rica. Y volvemos a otro símbolo también recurrente en América y en Hungría, en territorio de Mayar, que es la serpiente, Amaru. Entonces, a mi parecer, y eso es lo que expongo, y eso es lo que he expuesto, y quiero resumir mucho esto de aquí, en diccionarios sumerios que he consultado, la palabra Amaru significa diluvio. Entonces, en cambio, en quechua, en aymara, en quiché, en guaraní, significa serpiente. A mí lo que me sugiere esto es que el símbolo de la serpiente como tal, que adoptaron los americanos y algunos pueblos acá, algunos pueblos mayares, es un indicativo de su linaje, y su linaje como sobrevivientes del diluvio. Y la palabra Amaru también sugiere una fecha. Si no me equivoco, esta fecha era el, bueno, por aquí lo tengo anotado, es el décimo mes de Lagas, durante el Ur III, y podría ser una fecha entre 10.000 y 12.000 años de Cristo, cuando se suponía que no había civilización en América. Entonces, en esencia, a mi parecer, americanos y mayares fueron ese linaje que sobrevivió al diluvio, y se refugiaron en diferentes partes del mundo. Posiblemente su territorio original es lo que dicen los arvishuras como aniajit. Y es más, esa palabra aniajit se conserva todavía en Bolivia como un indicativo de una gema grande de color precioso. Entonces, esto es un trabajo muy, muy extenso, muy profundo. Aquí, por ejemplo, yo hago la comparación entre el mundo superior, Yanan Pacha, que en la cosmovisión mayar podría ser el Felsho Bilak, el mundo medio, Kai Pacha, el Kudsepsho Bilak, el inframundo de Lukupacha, que sería el Asho Bilak, y justamente liderados por los Urcus, los señores de las montañas o de las piedras, y por el Tutu, que es el pájaro sagrado. Me parece interesante porque, justamente como referencia a Ida Bóbula, dice que la raíz de la palabra Taltos es Tutu en su medio. Entonces, es interesante. Hay cosas en la historia que se mantienen como leyendas. Una de ellas es el arribo de un gran gobernante llamado Nach Lang, y Nach Lang es una palabra que puede entenderse en mayar. Hasta ahora es un misterio en América. ¿De dónde vino Nach Lang? Nadie sabe. Pero acá, por ejemplo, sabemos que esa palabra significa gran lumbre, puede ser relativo al sol. Y también sabemos, según la tradición oral, de que llegaron sacerdotes, sacerdotisas, gente que trabajaba con alfabrería, con textiles, gente que trabajaba con muchísimos oficios, y también gente común que trabajaba en agricultura. Y lo interesante es que fundan, ellos avanzan hacia el norte, ya lo que es ahora Ecuador, y fundan Caracas. Caracas es una palabra mayar que, según me dicen, significa valiente. También está al norte lo que ahora se llama Manta, se llamaba Yokai, que también es un nombre mayar. Y aquí tengo una lista, por ejemplo, de nombres que se repiten, tanto antropónimos, topónimos, tanto en América como en territorio mayar, como Tikara, relacionado a los ticaranes de Armenia, Bukai, Yokai, Garai, Pinkai, Pilai, Kun, Hati, Kinde, y recuerdo ahora que un talto será de nombre Kinde, Pipai, Chapi, Kaiser, Chipo, Chipai, y otra serie de nombres. Ahí está, eso lo pueden ver allí. No es concluyente esta investigación, simplemente estoy enumerando ciertos datos y confiando en que la gente, los amigos aquí, me den y me aporten más información al respecto. Vestimentas como la Sique y la Chango, que se parecen mucho a las vestimentas de Reales Incas y a las vestimentas de los Otavalos. Aquí vemos una imagen de una señora ataviada, incluso, es decir, esto no es una vestimenta que se parece, es la misma vestimenta. Anaco, una falda que se cierra en el centro, chumpi, una fajilla con símbolos, el textil, la blusa, una especie de manto que sirve para diferentes cosas, incluso guardar objetos, personas, llevar a los niños. Y en esencia, como decía Juan Morix, es como si necesitamos de alguna manera rastrear el pasado de los mayares, pero también nosotros como americanos necesitamos rastrear nuestro pasado. No sería totalmente justo decir fueron de aquí hacia allá ni tampoco decir vinieron de allí hacia acá. En este momento es totalmente necesario establecer primero todo lo que nos une, no lo que nos separa. En ese momento, en que primero entendamos que nos une lengua, allá sería, aquí en Mayara, allá sería el safique, el chapalachi, en la lengua, por ejemplo, de catacá o de sechura, habían palabras como, por ejemplo, para definir sol, nap, turinap, no es onomatopeico, no es simplemente decir pa para referirse a papá, o decir ma para referirse a mamá, no, esto está alejado completamente de evolución paralela de la escritura o de la lengua. Esto ya sugiere contacto, un contacto real y un contacto consistente. Para Moris, los antiguos karas que llegaron a Manaví no eran sino esitas reales que partieron de India con una flota buscando su patria ancestral en América, es decir, la buscaban hacia el oeste. Es interesante que todos estos pueblos siempre tienen el símbolo de la espiral como buscando el ombiculus mundi, el centro, su centro de origen. ¿Por qué razón? Cuando una civilización se siente al borde de la destrucción, busca esto para un intento de volver al útero, volver al lugar de origen, renacer. Entonces eso es interesante de establecer. Y claro, hay evidencia de esto, esto no se queda simplemente en las leyendas. La evidencia más interesante es la colección Crespi y placas que vemos en Brahmi que podría tener relación con este periplo que se dice por primero hacia India y que de alguna manera también lo relata a Koro Shichoma. Entonces podría tener relación con esto, por eso incluso históricamente con el periodo del rey Ashoka. Y luego tenemos una serie de placas y tecnología que me desubican porque a veces es como si ya estuve en un momento histórico coherente pero luego los materiales me alteran el timeline. Entonces vemos aquí reyes, por ejemplo, este rey escritura como por ejemplo parecía a la líbica con una pirámide, un elefante y escritura. Arriba el sol, tenemos también este rey con una corona radiada. Normalmente a los sacerdotes relacionados al sol se los llamaba ante los Shuar los Bel. Esa era una forma de referirse. Y eso tiene relación muchas veces a linajes existieron acá. Vemos a este rey reinando sentado, reinando sobre dos diferentes razas y sugiere justamente lo que hablábamos en la entrevista acerca de que son dos pueblos separados por el tiempo que buscan afanosamente reunirse. Y hasta que no se reúna, hasta que no haya esa conexión entre los dos pueblos, muchas cosas de la historia nos quedarán claras y es como que tenemos un sufrimiento diferente porque sabemos que hay un hermano del otro lado del océano que tiene que reunirse, tiene que acoplarse, tiene que, tenemos que ayudarnos. Y bueno, eso en esencia, Eva, te estoy mostrando aquí, ya conversado con Verónica Marton, tenemos esta escritura Robasirash, una escritura que que en este momento es una tarea para personas aquí en Hungría ayudar a descifrar. Hasta el momento se ha hecho un trabajo con Guesa Varga, un trabajo avanzado en el área ideográfica, pero hay cosas que a mí me sugieren de que también tiene un significado fonético, silábico, hay simbologías, hay historias que se cuentan, pero lo importante es que el desciframiento de todo esto debe ser en doble vía. Hay símbolos que se han perdido en territorio mayar y todavía se conservan en América y la mayoría que se lo que se perdió en América se conserva acá todavía. Entonces, cuando esto se perdió, ¡pah! y forman un todo, que eso es lo importante. Entonces, vemos placas como lo que vemos aquí de elefantes y conografías que no existen o no existían entre comillas en América. Entonces, como conclusión de todo esto, la similitud entre las antiguas lenguas mayar, americanas, sumerias, no es coincidencia. Esto no es, como digo, evolución paralela. Aparte de la afinidad filológica, como por ejemplo Na para Sol, Ur para Señor, Isen para Dios, también hay conexiones etnográficas, religiosas, artísticas, folclóricas de escritura Entonces, como conclusión, yo pienso que en algún momento histórico que hay que determinarlo, posiblemente en el primer siglo, otros dicen en el siglo VI, un pueblo llamar, llamar, llamado Caras, emigraron de la India cruzando el gran mar oriental que hasta entonces se lo conocía como el signo Magnus y llegaron a lo que consideraron era su antigua patria ancestral que posiblemente haya sido un lugar en el cual se refugiaron en el pasado luego del hundimiento de su territorio. Mi conclusión es que este trabajo no tiene todavía conclusión. yo agradezco todo el esfuerzo que has hecho para que este trabajo se difunda y hago la invitación a quienes tengan documentos a quienes tengan información relacionada con la orden de Palos estas cartas entre Isabel y Tomás Zombate y quienes tengan información sobre antigua escritura la escritura que se hacía como en pequeñas rayas en bastones de madera entonces yo no vine a enseñar ahí vine yo vine a compartir y vine a aprender gracias